¡Suscríbete! Línea de fondo, Hernán Crespo. Un buen centro de Fiori, ahora nos llega a rematar bien Crespo. Afortunado Crespo, cayó al suelo Crespo. El Milan ya no entrena como para ser centrocampista, que ya no entrena la presión. Es decir, que ya, porque él ya tiene que jugar atrás como central. Es Hernán Crespo. Bueno, recorte Hernán Crespo. Blonquist, que balón ha metido a Blonquist, el disparo con... Era Crespo el que disparaba, el primer error de Zemaría, yo creo, en todo el partido. La Crespo... Venga pifiado. Sí, le cae el... Venga pifiado.